Cada mañana cuando despierto Viene el recuerdo de tu último beso Cada mañana cuando amanezco Busco el perfume que dejó tu cuerpo Cada que tengo un sentimiento Creo que también tú lo estás sintiendo Y cada momento que vivo a tu lado Es tan hermoso, no quiero olvidarlo Cada mañana, cada te quiero Está en mi mente y en mis sentimientos Cada caricia y cada beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!